Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Paul, ahora que les vamos a mostrar? Ahora les vamos a mostrar el malecón pero decorado navideño Ah si, ahorita andamos en el malecón Y pues ahorita les vamos a estar mostrando cosas navideñas Mas que nada lo que se vive antes de navidad Porque navidad todavía cambia más Pues bueno, vamos a mostrarles Miren ahí ya está el árbol Miren Fíjate que está grande Pero yo lo esperaba más grande Aún más alto ¿verdad? Sí, está grande pero yo quería algo más grande Y también allá en la parte de atrás hay unas casitas en las que queríamos mostrar también como está ya decorado y todo Sí, ahorita vamos a ir hacia allá Y pues espero y si hayan apreciado un poquito el encendido Pero de todos modos Paul se los vamos a dejar en un en vivo ahí En un en vivo es otro día y va a ser completamente en vivo para que ustedes lo vean con dos cámaras Exacto Entonces los vamos a subir en vivo Yo pienso que el en vivo va a ser mañana después de este video Ah, ok Ajá, para que estén al pendiente Exacto Aún no sabemos la hora porque son varios shows Ajá Pero ahí les vamos a informar Claro Y pues mira Paul hay demasiadas casitas Yo pienso que va a haber mucho Yo pienso que va a haber mucho duende Ah Pues mira Esta es la primera Son las casitas donde preparan los regalos Mario Ah, los duendes Miren, esta es una casita Pero no hay nada adentro Paul Está vacía Es que pienso que a esta le faltó presupuesto Está vacía por dentro la casa Exacto Está como mi corazón Vacío Pero hay unas que sí están completas Mario No nomás hay vacías de corazón Ah, de veras Como aquí un ejemplo Mira, aquí hay un Santa Claus Está cantando Paul Exacto Paúl, ¿te quieres subir al trencito? Ah, sí Me recuerda cuando me subí a Atragas sin parar Recordar infancia, ¿verdad, Paúl? Miren Wow ¿Te quieres subir, Paúl, al tren? No, ahorita vamos a averiguar Porque no sabemos la edad De quererme subir Si me quiero subir Pues vamos a ver Vamos a ver si se puede subir o no Otra casita Vamos a ver si se puede subir Hola, Paúl La verdad Te voy a decir sinceramente Esta decoración Fue la que más me ha gustado Sí, a mí también Fue de las decoraciones De todo el malecón Que más nos ha gustado A mí y a Mario ¿Por qué? Porque ahorita la van a ver Y es muy bonita Sí, se las vamos a enseñar Y les vamos a dejar Unas imágenes ahí Miren ¡Suscríbete! 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 A ver Mario ¿Qué nos vas a decir? La verdad Me siento en el Polo Norte No, la verdad Está muy bonito aquí Muy exagerado Pero la verdad Les quiero decir Que es la mejor decoración Que he visto Aquí en el malecón de Puerto Rico Sí, para nosotros Nos pareció la mejor decoración A comparación del árbol Pues Que son dos Pero las casitas Nos gustaron Pero están muy normales Para nosotros Están muy sencillas Es lo que yo miré Y luego están vacías Como mi corazón Nada te creas No, pero Pero este Es lo que estaba mirando Que están muy sencillas Y lo que he mirado Que cada casita Les pertenece a un restaurante Porque tienen el logotipo arriba Ajá Nomás que cada restaurante Tenía la responsabilidad De decorar a su manera Pero Se me hace que Lo hicieron Pero no Sí, exacto No con muchas ganas Cada disco Tenía la responsabilidad De decorar su casa Pero No lo quisieron hacer Pero pues Se ve bonito Se ve agradable Es lo malo Mario Que se va perdiendo Las tradiciones Por compañías así Que son muy Muy grinch Pues sí Pero de todos modos De todos modos Está bonito Ajá Se ve bien Hay que contar las casas Y decirles cuántas son Ajá Exacto Sonido de todos modos Sonido de todos Sonido de todos Maul, estaba mirando que son 24 casitas, las contamos de una luna para que sea exactamente la información ahora sí. Y pues están bonitas nomás. Están muy bonitas. Les falta algo más. Sí, es que les falta algo más de producción, dijéramos. Les falta producirse. Pero de todos modos, está bonito. Sí, está muy bonito adornado. Y pues espero les haya gustado este video. Recuerden dejar su like. Suscribirse, por favor. Activen la campanita. Y síganos en las cuentas de vista que van a ver por aquí. Sí, exacto. Ahí salen apareciendo y subiremos varias cosas más recientes, más actuales y la cotidiana. Y también recuerden seguirnos en Facebook, darle like y seguir. Y también darle mucho like a tu video. Exacto, es muy importante. Para que nos vean más gente. Para que nos vea más gente y conozcan esto que les estamos enseñando a ustedes también. Exacto. Y pues Mario, nos vemos en el siguiente video. Ah, y recuerden, el en vivo, no se lo pierdan. Ah, exacto. Vayan a ver el en vivo mañana. Nos vemos. Bueno. Sea. 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 ¡Gracias!